Se informó que un dron voló sobre el campo de juego sin la autorización de las autoridades deportivas competentes. Este uso no autorizado fue considerado una violación grave de las reglas, ya que podría haber tenido como objetivo espiar tácticas y estrategias de los oponentes. Los responsables de la Federación Canadiense de Fútbol fueron citados en un comunicado oficial diciendo que el uso del dron no estaba planeado y fue realizado por un proveedor externo sin su conocimiento. El incidente plantea preguntas importantes sobre el papel de la tecnología en el deporte. Mientras algunos expertos argumentan que el uso de tales tecnologías puede llevar a mejoras en el entrenamiento y en la preparación táctica, otros advierten sobre las implicaciones éticas y las posibles reglas que podrían verse violadas. En la actualidad, en la que la tecnología está cada vez más presente en el deporte, es fundamental que se establezcan directrices y límites claros. Los gobiernos y las federaciones deportivas deben enfrentarse seriamente a los desafíos que surgen con el uso de tecnologías modernas. Los críticos de las sanciones argumentan que la penalización es excesivamente dura, especialmente si se considera que los canadienses pueden no haber incumplido las normas intencionadamente. También hay voces que abogan por la necesidad de formación y formación civilización sobre el uso de nuevas tecnologías en las federaciones deportivas. En muchos países, incluyendo Argentina e Irak, también se está debatiendo esta problemática, especialmente en relación con las próximas competencias internacionales y las innovaciones tecnológicas asociadas. La opinión pública reacciona de manera mixta a las noticias sobre las sanciones. Mientras que algunos aficionados apoyan la decisión de las federaciones deportivas y enfatizan la importancia de la competencia justa, otros consideran que el verdadero peligro surge de un sistema de sobre-regulación que limita el deporte y perjudica el espíritu de la competencia. En las redes sociales se debate intensamente sobre los pros y los contras de las sanciones, lo que muestra lo polarizador que es este tema. Los Juegos Olímpicos de 2024 están a la vuelta de la esquina, y la presión sobre los atletas y los países está creciendo. Los acontecimientos en torno al equipo de fútbol canadiense podrían servir como una llamada de atención para fomentar un diálogo más abierto sobre la tecnología y la ética en el deporte. Solo a través de esfuerzos conjuntos se puede asegurar que se mantenga la integridad del deporte al tiempo que se promueven las innovaciones tecnológicas. En general, las consecuencias del incidente aún no son completamente previsibles. Para Canadá, esto debería ser un incentivo para revisar los procesos internos y asegurarse de que se cumplan participar en competiciones internacionales. El mundo del deporte está en constante cambio, y cada país que participa en la escena global debe adaptarse y asumir la responsabilidad de sus acciones. Autor Anita Faque, Domingo, 28 de julio de 2024.